Más de 430 expositores de juguetes, comida, dulces y ropa están disponibles para los Reyes Magos de Cuauhtitlán y Scali en el mercado de juguetes de la colonia Centro Urbano, donde encontrarán calidad y variedad a precios sumamente accesibles. El mercado ya es toda una tradición en el municipio, pues desde hace más de 42 años, miles de familias lo visitan para poder cumplir con la tradición de llevar sonrisas a los niños y niñas con juguetes que tienen precios hasta 50% más baratos que en centros comerciales. Si aún no terminas la lista de Reyes Magos, todavía estás a tiempo, ya que el mercado estará disponible desde las 8 de la mañana hasta el amanecer del 6 de enero, además hay una gran variedad de comerciantes que aceptan el pago con tarjeta. También puedes degustar antojitos, postres y snacks, así que aprovecha esta buena opción. Este tradicional mercado de juguetes se ubica en la calle Tlatlaya, esquina con avenida Jiménez Cantú, en Centro Urbano. ¡Gracias!